¡Yey! Lo tengo más o menos localizado Espero que no se me haya movido mucho ¿Cómo llamamos a Zazu? Zazu, compañero, madre mía Llevamos un lag Mira, por lo menos llevamos aquí carne Carne de la otra Bueno, la casa está más o menos terminada, ¿vale? Le falta hacer algún otro detalle Pero tengo localizado al giganotosaurio Y estoy un pelín cagado Porque hace mucho que no... Que no voy a por giganotos Madre mía, estos están ya... No sé qué manera tiene todo el mundo al magar Ese, a mí me parece... ¿Qué? Sin más Por cierto, el giga que he visto es perfecto Es un 700 Me parece brutal Y lo más seguro es eso Que le tenga que hacer jaula de tameo Sabéis que no me suele gustar a mí tamear así Pero creo que no me va a quedar más remedio Creo que no me va a quedar más remedio Porque el bicho es tocho Así que por cierto Por cierto Lo que no sé es para qué me he traído Las chismas de construcción O sea, las chismas de farmeo Si no las voy a utilizar Vale, a ver, cuidado Porque aquí Lo estaba viendo de venir Mira, fijaros cómo mola, ¿vale? Lo vamos a cabrear un poquito Y fijaros aquí cómo molan, tío Los golem de roca, ¿eh? ¿Dónde estás? Mira, lo de este hielo Vale, más o menos Estaba por esta zona Que la zona va a ser ultra complicada Porque hay Dragones por aquí volando Espero que no se me haya movido mucho O que no lo hayan reventado Mira, otro golem ¿Qué nivel es ese golem? ¡Oh! Míralo, ahí está A ver, es feo Pero como el suelo Pero 700, ¿sabes? ¿Y ese golem de roca? 150 150 175 Vale Es que está en una zona horrible Porque por aquí no lo puedo levantar Ahí está el golem Y por ahí hay dragones Aquí había algún golem Vamos a... Vale Aquí no hay golem Mira Aquí sería el sitio ideal Para colocar la estructura Vale Vale, no os preocupéis Que estáis viendo aquí Puertas con los alestec ¿Vale? Porque Se pueden quitar Vale Vamos a cabrearlo Lo hace aquí Vale, ven Ven, ven Ven por aquí Ven Ven, ven, ven Me estás pegando Me estás pegando Venito Ven 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 ¿Qué hace? Ojo, jo, jo ¿Qué hace? Ojo, ojo Que ya vino Ojo que ya vino Ojo que ya vino Ven, 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 ven. Entra, tío Vale, 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 vale Tengo que quitar Tengo que quitar la puerta Vale, me voy a meter unos cebollazos ¡Ahora! Vale, perfecto A ver, me imagino que eso no lo tumbe, ¿sabes? Y ahora simplemente es Con esto me pongo por aquí Y con paciencia El tec no lo va a romper, ni de broma, ¿sabes? Y por eso llevo Llevo tanto elemento Vale, perfecto Lo que no sé es Haber traído narcóticos suficientes, tío No sé si se habrá traído narcóticos suficientes La verdad Por cierto En el próximo vídeo me ha tocado un drop con Con lo que son los Todos los elementos del Para invocar al boss, ¿vale? O sea que Elegir si queréis al boss O si preferís que vayamos a Primera por las cuevas Y que nosotros los consigamos por nuestra cuenta, ¿sabes? Nosotros podríamos invocar al boss alfa Que con esta mala bestia Lo veo yo muy fácil, ¿eh? Con esta mala bestia Lo tendríamos ultra fácil Vale, para abajo Ahí No sé por qué no la marca que le he dado Claro, ahora tengo que tener Muchísimo, muchísimo Ultracuidado en Ah, pensé que había caído Ahí En levearlo, ¿vale? Porque como aquí sube tantísimo la salud Pues La podríamos liar muy parda, ¿sabes? Uf, se me está acabando el elemento, tío Espero que se ponga de manera instantánea Que no me baje el vuelo Porque como me baje el vuelo Me meta un bocado Vale, vale Esa es instantánea Vale Vale, perfecto A ver Y en tu culo A ver si queda más efectivo en la cabeza Pero No, 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 no Uy Uy Uy, uy, uy Que cae, que cae, que cae Que cae, que cae Que me cae Que me cae No, no, no No sé si nos ha desbuqueado o no No sé si se nos ha desbuqueado o no Vale Vale No, se nos desbuqueó No, no se nos ha desbuqueado Vale A ver, subimos Es que tenía que haber dejado las puertas Vale A ver compañeros Que esto es complicado No, lo siguiente Claro, esto en PC Tiene que ser más fácil Hacerlo así Pero Hacerlo con mando Compañeros Me faltan dedos Tengo que usar casi hasta los de los pies Vamos Arriba, arriba, arriba 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 Es que no me podré apoyar Claro, es que si me apoyo Abro la puerta A ver Desde aquí lo puedo dar sin que esté O cuenta como que estuviera Para quieto Un poco macho Para aquí un poco Un poco y todo Para Quieto No, cuenta como que estuviera dentro de la puerta No, no le ha entrado el daño Ah sí, sí le entra el daño Sí le entra el daño Vale, perfecto Como me meta un bocado Me manda la armadura Para el lobby Vale Es que no sé cómo ha hecho antes Como para que quedara En la altura Quieta ¿Sabes? La puerta Ojo Ojo Aquí no se abre Ojo Aquí no se abre Ostras Sube 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 Mira, ahora estamos con lo de la altura quieta Ahora sí que me ha salido Madre mía Estamos fallando también todas Toma una inyección Lo que espero es que no me rompa el rifle A ver, el rifle es un rifle ascendant Bueno, bueno Vale, abajo Madre mía, compañeros Y pensé que había traído muchos dardos ¿Sabes? Y pensé que había traído muchos dardos Lo que no sé es me habré quedado corto con los dardos Vale 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 Joder, macho Pero querrá caer Madre mía, tío ¿Qué pasa? Que estos dardos no le hacen caso O no le hacen efecto Parece que está huyendo ahora, ¿no? Espérate, el lag El lag me hace fallar tiros Muy bien Venga, tío Para Pero, tío Si es que le estoy dando Ahí no le he dado Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ya digo que es que me ha tocado Hacerle jaulas Ya sabes que no me gusta Hacerle jaulas de Jaulas de tameo Es que lo veo un poco Este tameo Pues bueno, oye Pues mira También estáis acostumbrados A verme tamear De maneras más raras Este tampoco Es de la manera más rara Que me habéis visto Esta es la manera más tradicional Tiene la que casi queda ahí Dentro del juego Me va a meter un bocado No sé cómo tendré la armadura Que prefiero no verla Porque es una armadura buena Además Es la que iba a llevar Para el boss Pero Yéndolo visto Me vuelvo a caer para abajo Vale Por eso Muchas gracias A todos los comentarios Que me dijiste Hay giganotos Pues he ido a buscarlo Y mira, zasca Mira lo que me he encontrado Claro Que después tengo el problema Porque si me sale el dragón A lo mejor debería ir A por dragones Lo que pasa es que Está buggeada la zona Aquí de dragones O no sé qué le pasa Que los huevos me salen Como cajas Vas a recogerlos Y no te dan nada Lo que pasa es que La gente sí que tiene dragones Por Dios El lag macho Entre el lag y el bicho Que me está poniendo Los nervios Me ha cagado en su prima La del pueblo Ahí estás Ahí estás Le habré dado 20 dardos En total He fallado Demasiados Y los que Mira ves Ahora el lag Me ha venido bien El lag le hemos hecho darle Ahí estás Por algo Este es una de las bichas Más difíciles De tomar de juego Está huyendo Está huyendo Está huyendo Está huyendo No, no, no está huyendo No está huyendo Me está haciendo que me engañe Está diciendo Ven acércate Que te voy a meter un bocadito Ahí en la zona Que se te ve De dentro de la armadura Vale 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 Jovar macho Me acuerdo El primer giganoto Que fue uno de los vídeos Que más habéis visto En el canal de Ark También ando El primer giganoto Que me fue complicadísimo En... No era oficial Pero casi casi Era un por dos Por cinco Este me imagino Que se tamearía de una Siempre y cuando Lo tameemos ¿Sabes? Porque ahora mismo Estoy hasta con mis dudas Pero mira que le estamos pegando Con dardos buenos O sea Mejor no le podemos Dar Uso un pedazo de rifle Dardos buenos Jaula de tameo Macho Esto tú tienes que estar En el suelo Bueno También os digo Que tienes que tener Un pulso con esto Porque entre que Controlas el El jetpack De la armadura ¿Vale? Entre que controlas El lag Entre que el bicho Está Poniéndome nervioso Y todo macho Madre mía Si es que ya tenía Que estar medio dormido Tío Si es Vale El cierto es que No le hemos dado En la cabeza Pero Vale Vale Ojo Mierda El lag Ahora otra vez La faena Es que como No me funcionen Los dardos Mi siguiente opción Son flechas Y las flechas De tameo Son menos efectivas Me tenía que haber traído Otro rifle Y dardos De los normales A ese le hemos dado Ha salido la sangre Pero no ha salido el daño Muy bien Por cierto Este servidor Me encanta Porque tiene Un par de detallines Que es el tema De los Bueno El tema De los drop techs Porque es que A mi me gusta Pues como Le he querido hacer Una serie tech Que nunca había hecho Pues mira Por eso he estado buscando Tantos servidores tech Pensé que caía Tío Me estás poniendo Muy nervioso Chaval Pero Verdaderamente nervioso ¿Eh? Porque estoy viendo Que voy a fallar Un botón Y se me va a ir todo A A A donde Sabéis todos ¿No? Pues ahí se me va a ir Vale Vale Por Dios Tío Que llevamos Ciento y pico Dardos A ver Que va a ser El dinosaurio Que nos vamos a Nos va a dar La vidilla Sí Pero es que Como me toca ir a por Dardos Le he dado Tío Es que otra vez Que me ha salido El daño Vale No Ahí se me ha ido 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 Y ahora mismo No debo de fallar Dardos Ese ha sonado Ha salido la sangre Pero no Vale Es que esto Tiene que tener 800 millones De torpor Venga Tío Me estás poniendo Nerviosísimo Me estás poniendo Nerviosísimo Pero nerviosísimo Hubiera tumbado Ya una manada De rexes También te digo Vale Le damos No le damos Ahora Es que el lag Me está haciendo Fallar Muchos Este fan El doyó Muchos Porque esto Nunca había Tameado Nada así Yo creo que Nadie ha Tameado A nadie Así No sé Si el usar El jetpack Me gastará La armadura ¿Sabes? Espero que no Porque entonces Si no Me la estoy cargando Bueno a ver También es cierto Que si ahora miraré Tendré daño Porque me ha metido Un par de bocados Curiosos ¿Sabes? Bueno El pájaro me lo ha dejado Casi Medio muerto El pájaro Si estoy un ratico más Me lo manda Pa' Mordor Hostia Madre mía Chaval Cáete ya Tío No 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 Vájate que ahora Empieza la bobada Padre Vale Vale ahora Amigo Ya sé Cómo se hace Esto de volar Mantener la altura Sí 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 compañeros Madre del amor Hermoso Cuánto torpor Tiene esto Cuánto torpor Tiene esto Por favor Chaval Vale Eh Voy a ir desmontando La estructura ¿Ves? Eh Recoger Puerta colosa Eh Uy Recoger Puerta colosal Bueno Voy primero por las puertas Porque si no Sé que la voy a liar Recoger Puerta colosal Y luego los marcos Recoger Puerta colosal Recoger Y Ahí Vale Recogemos todo Que es lo que Yo creo que lo que está bien Porque así no tienes 250 millones de estructuras Por ahí Eh Molestándote por todo el mapa Recoger Puerta colosal Y ahora ya Los marcos Recoger Marco Recoger Marco Y así me vale Para ir a por un Para cuando venga A por un Me saldrá A por un golem Lo que pasa es que el golem Me lo tengo que estudiar Como ¿Ya? 1.049 Niño 1.049 Claro Y con todos los niveles Sin subir ¿No? Vale 27 niveles De momento Lo vamos a meter En una Pokeball ¿Vale? Lo que sí que voy a hacer Es un Es un cortecillo Porque Tengo que ir a casa Tengo que hacer la montura Y lo vamos a probar Hombre que lo vamos a probar Así que Nada Venimos ahora En 0,1 Vale Pues ya hemos llegado a casa Y Mi compañero Amigo y vecino Me ha preparado ya La montura Del giganoto Que me la va a dar Ahora mismo Madre mía Y se me pone La montura La montura Compañero No puedo No sé cómo hacer Para que se oiga El El chat de voz ¿Vale? Por eso Madre mía Compañeros 1049 Es que Menudo Pedazo de mala bestia Acabamos de A ver Cierto es que Me tengo que morir Para Para que me den La skin Venga va Quiero hacerle Algo de daño A ver las estadísticas Tío Madre mía 20.000 De esa luz De primera Es daño cuerpo a cuerpo Velocidad Uff Es verdad Tío Los giganotos Tenían muy poca resistencia Espero que les cale bien Por lo menos Llegarle hasta 1.000 Vale Un par de puntos De salud Otra Que mal Escalar en salud ¿No? A ver Voy en el daño Tampoco Tío A ver La velocidad No me preocupa La verdad Vale Vamos a Probarlo A ver Que tal Así A ver Pero esto Tiene que pegar Unas tortas Como panes ¿Sabes? Mira aquí Aquí a este A ti A ti A ti Te ha tocado Bueno ¿Ves? La resistencia Con 1.000 Ya va bien Ya va bien La resistencia Madre de dios Madre de dios Chaval Ay El peso Se me ha olvidado subirle Tengo que subirle un punto a peso Tengo que subirle un puntito a peso Porque si no Pero Más daño Más daño O sea Esto tiene que ser una bestia de matar Tengo que coger al boss Y hacerle Y está aquí Joder Es que la salud Es lo que más me falla Tío Escala fatal en salud No sé si meterle más Es que es de desperdiciar puntos Bueno Pues anda con velocidad Es que solo escala bien en daño Vale A ver Vamos a ver ahora Esto es otra cosa Compañeros Esto es otra cosa Madre mía Niño Ya tenemos bicho Para Para ir al boss Lo único es eso Es El La salud Que tiene muy poca Vamos Me gustaría llevarlo Con más salud Para Para poder hacerme el boss Porque no sé si Con los 20.000 Que tiene Le llega Porque es que Os digo que Escala fatal en salud Y es que puede haber gastado Los 100 puntos de salud Y no haberle subido Ni mil de vida Pues bueno Tenemos giganota Además es hembra Si contameamos un macho Bueno Si tenemos ahí un rato Para tamearlo Porque habéis visto Que no es fácil Cuesta Cuesta Pero bueno Sin más de verdad Espero que os haya gustado Si es así No desandad Dito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Gurperur!